Él es nuestra fortaleza, Él está ahí en todo momento, porque Él es nuestro imparable. Y como dice, no nos va a dejar solos, hermanos. No nos dejará, tampoco dice, envergüenza. Amén. Porque si estamos pasando por alguna dificultad, muchos dirán, pero si eres hermano, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y mira cómo está. Pero el Señor ha permitido estar con nosotros y ayudarnos, y no dejarnos de que rogan sancias. Entonces tenemos que confiar en esas promesas, hermanos. Y si nosotros somos fieles, el Señor va a cumplir. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entre más fuerte sea nuestra prueba, hermanos, mientras más dificultad tengamos, el Señor más nos da, más fuerza, más fortaleza. Amén. No nos olvidemos de esto, hermanos. Porque Él va a dejar más sobre nosotros de su amor, y también ha prometido una promesa muy importante para nosotros, que Él está en su Espíritu Santo. Amén. Que Dios prometió derramar de su Espíritu Santo, hermanos. Sobre todos nosotros. Amén. Y eso no es para algunos, es para todos. Pero para todos los que quieran. Porque Dios no puede dar en su Espíritu, algo, ni creo, a una que no crea en Él. Amén. Eso es para el que quieran. Recibir el Espíritu Santo es lo más grande, hermanos. Amén. Es lo más grande que el Señor nos puede dar, porque eso es para la salvación y vida eterna. Amén. Amén. Porque no es solamente que Él nos cumpla una petición. Lo más grande es eso. que hemos dado un rendimiento, que nos dé un techo. Eso no es lo más grande, hermanos. Lo más grande es de su Espíritu Santo. Que Él ha prometido darme, de su Espíritu Santo. Amén. Y eso es para el que lo pida, para el que crea, para el que lo busque. Porque dice su palabra, buscadme ahora, mientras pueda ser allá. Y Él está ahora. Y ahora es el tiempo, hermanos. No mañana, porque nadie sabe lo que mañana es incierto. Gloria a Dios. Y Él es verdad. El Espíritu de Dios es verdadero. Y Él prometió orarnos, porque no vendrá sobre los que no le buscan, sobre los entregrados. Eso es para los que creen en su nombre, hermanos. Esa promesa Dios nos dio a nosotros, a los que hemos sido cotizados en su nombre. Amén. Amén.